El compromiso por México es trabajar por su prosperidad. El trabajo legislativo debe convertirse en el motor del desarrollo de este gran país. Sumo mi voz, mi voluntad y mis iniciativas a las tuyas, al servicio de tus esperanzas. Mi compromiso es México y por Oaxaca. Para Oaxaca, solo es cuestión de tiempo. Eviel Senador, primer informe de actividades legislativas. Al inaugurarse el programa de formación docente 2014 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, el Coordinador General de Educación Media Superior Fausto Díaz Montes aseguró que este centro de estudios busca disminuir la brecha en materia de enseñanza en matemáticas que presenta el Estado. La mayor parte de los mejores matemáticos son de origen oaxaqueño. Los oaxaqueños hay un gran talento, desafortunadamente no están dando o desempeñando su trabajo en Oaxaca, pero esta sería una muy buena oportunidad de traerlos, y no solo a los oaxaqueños, sino también a los matemáticos del resto del país. Ampliar la cobertura y la demanda de estas universidades. Ahora, a través del sistema estatal de universidades, a través del SUNEO, se ha empezado a crear nuevas universidades con un programa novedoso, que es el de Nova Universitas, que es un programa en el cual toda la instrucción se imparte desde un solo centro y en los otros centros se replica, a través del uso del Internet y el uso de los medios de comunicación modernos. Ahí no se amplía la oferta educativa, es la misma oferta que se ofrece en todos los centros, pero eso abate los costos en términos de gastos de operación. ¿Hay los presupuestos para que estén operando? Tenemos problemas, tenemos problemas porque, especialmente para infraestructura, uno de los grandes problemas es que el gobierno federal, todo el apoyo que da para infraestructura, en la mayoría de los casos, sobre todo en proyectos estatales, ellos ponen el 50% de infraestructura y espera que el gobierno federal, perdón, el gobierno estatal también aporte el otro 50%. Eso a veces, por la forma y las restricciones presupuestales, no contamos con ese recurso, entonces tenemos que ir planeándolo con cierta, yo diría lentitud, por un lado, y tratando de convencer al gobierno federal que en los casos como Oaxaca, que donde se requieren mayores servicios educativos, ellos aportan el 100%. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin.